qué onda la manga malandrines todo bien yo bien por suerte bueno gente como ya vieron en el título del vídeo hoy voy a estar haciendo una de las mejores hamburguesas de mcdonald la gran de este hace mucho que hace este vídeo y en el día de ayer mcdonald lanzó la salsa tasty para comprar en cualquier mcdonald del país primero cuando me enteré pensé que era mentira tipo dije nada esto chucu nada imposible y averiguando era cierto entrar aplicación y tenía a la venta de la text y así como me enteré directamente al mcdonald y la compré y acá está salsa tasty envasada lista para usar no saben la felicidad que me dio esta noticia tipo saltaba no no era como lo mejor que me pueda pasar en la vida y qué mejor que probarla y ver si es la misma que la tasty de mcdonald la real la que ponen la hamburguesa o cambian algo por eso voy a estar haciendo una gran tasty ahí con toquecitos míos obviamente voy a hacer hamburguesas combinaciones smashados pero vamos a ver cómo queda pero bueno antes de comenzar voy a comprar una tasty para ver cómo está compuesta para ver el tamaño del tomate el tamaño de la lechuga el tamaño de la cebolla los panes como trae acá tengo una tasty auténtica vamos a ver cómo viene la change obviamente ya dentro las papas tenemos pan con semilla de sésamo arriba tiene buena cantidad de salsa tasty lechuga cebolla cortada en cubitos dos tomates cheddar y abajo trae más salsa tasty los condimentos serían lechuga tomate salsa tasty cebolla y nada más fue qué belleza una tortura esto le tengo que dar una mordida así o sí jajaja mira qué hermoso le entro porque si no no puedo continuar basta de comer y vamos a cocinar bueno vamos a empezar por la lechuga voy a cortar dos hojitas nomás voy a hacer los cortes como estaban ahí en la hamburguesa en tiritas así ahora no sé si esta lechuga es la indicada creo que es la francesa puede ser que sea que no es la misma esta de manteca pero bueno no creo que se note la diferencia con con tanta salsa y tanta tanta grasa la lechuga pasa de estar recibida lechuga cortada la colocamos en este bowl y la apartamos cebollita también estás en cubitos y creo que andaría muy bien perfecto y lo que me importa es el grosor del tomate la corta con un cuchillo normal lucho porque si no el otro no tiene mucho filo voy a tratar de cortar el tomate lo mejor posible esta parte de abajo la descarta me dice me sirve ahí puede ser ya que hermoso grosor miró lo que siento más te como medio acartonado voy a volver a poner la tapita y vamos a guardarlo ah me olvidé de mostrar en los ingredientes el cheddar voy a usar obviamente llegar milcao que esto conseguir esto es casi imposible en muchos lugares no lo venden bueno voy a cortar este pancito y ya lo mando a tostar pero por lo que veo seco seco mal es de grana todo pan cortadito y a tostar hay una tostada tranqui vamos a abrir fuego antes que se quemen los panes para que no sea tan tan seco che que calor que hace ya con el calor que hizo hoy a la tarde estoy muriendo hoy fui al supermercado chino aquí acá a dos cuadras llegué pero empapado llegué me fui a bañar está insoportable yo no sé cómo hace la gente del interior del chaco 70 grados con la sombra a ver más imposible imposible miren cómo estoy bueno chicos perdonen por la desprolijidad de este ángulo que estoy medio ahí agachado pasa que no sé cómo poner la cámara bueno primero que nada vamos a poner una buena cantidad de salsa en el pan de abajo hay una buena cantidad ahora van los patties miren lo que es esa costrita hermosa acaban los patties el tomate uno por acá otro por acá la cebollita picada creo que mcdonald's la arman al revés por lo que tengo entendido empiezan por el pan de arriba y acá lechuguita ahí otra vez más salsa en el pan de arriba ahí la facha que tiene mi hamburguesa vieron ya es más llevo ahí el toque justo nada nada lo que estuve acá carriando para aprender la banda le mandé e miren lo que es esto no me dice nada miren lo que es esto hermoso hermoso no puedo creer que esto lo hice yo salió con mis propias manos la tabla tiene grasita de ya lo que estuvo churriando la carne bueno chicos lo he hecho ah no ah no es una tasty una tasty pero mucho mejor o no cierren todo me voy chavito nos vemos no estoy pero impresionado es la tasty vamos a ver si es la misma salsa que la que trae mcdonald's es la misma es un poquito más picandita esta pero después es una locura está buenísima a la mcdonald's esta buena pero la mía le rompe el olor ya se voy a llamar a la shanshi y le voy a decir que se vende los ojos y que venga a probar le voy a poner esta hamburguesa acá y esta acá ya querés comer hamburguesa estaba aburrido hice una hamburguesa vení vení sentate vení no tengas miedo vas a comer más dale vos agarra esta hamburguesa ahí ay se me cae la venda dale perdonate esa dale una buena mordida mmm está buenísima viste es droga es como consumir falopa está increíble ahora come esta no puede ser no puede ser no puede ser boludo es una locura esta es la de mcdonald's te juro que pensé la primera de mcdonald's tiene sabor increíble boludo aguacho me di cuenta que esta es la mcdonald's porque es mucho más grande y el pan si el pan te das cuenta pero en el sabor pero el sabor esta tiene el triple de sabor tipo tiene mucha más salsa y como que esta mucho más rica mucho más rica pero te juro que pensé que era la de mcdonald's la primera no aparte por la carne boludo la carne que usé mucho más sabrosa esta es como más insípida esta está terrible pero más insípida y la otra es terrible inyectame en las venas y me muero mañana increíble boludo me quedé con la tuya milo y se la verdad que con esto ya gané tengo la salsa tasty en mi heladera la verdad que ni duden y vayan a comprarla vayan a probarla y después de irme pero es una cosa de loco cada morro que le doy está mucho mejor que el otro mmmm vamos nunca más voy a mcdonald's eh no no es hermoso no bueno encima estoy contento porque tengo mi vida de la de mcdonald's para comer así que yo ya gané puede ser que sea un poco diferente pero es muy ínfima la diferencia pero es ínfima vos comes y decís nada es hermoso espero que saquen ahora la salsa big mac ahí ya salía un golazo igual me parece que ya estamos pidiendo demasiado me parece ahora el fin de semana voy a hacer la tasty turbo bacon oh eso es un golazo ahí ya está me retiro me retiro una cosa nunca más mi vida ah porque jajaja ew suscríbanse estamos a 20 mil de llegar a los 200 mil suscriptores no les cuesta nada la mitad que ven los videos no están suscriptos o sea si ven 100 mil personas el video 50 mil están suscriptos y los otros 50 mil están ahí están ahí nada nada suscríbanse guacho así que bueno malandrines hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado denme un like comenten suscríbanse y si probaron escríbanme en instagram o comenten el mismo video la probé y me encantó y va a estar leyendo nosotros nos vemos en el próximo video chau